La infección COVID-19 es una infección de origen viral de aparición reciente. Hay muchas preguntas por aclarar y pocos estudios científicos que determinen cuál es su afección en la mujer embarazada, en la evolución del embarazo y en el feto. Sabemos que el embarazo es un estado en el cual hay cambios en nuestro sistema inmunológico que nos hace más susceptibles a las infecciones virales. Dentro de estas, el coronavirus. De ahí la importancia de ser muy rigurosos en su prevención. Sin embargo, no se ha determinado que el embarazo sea un factor que provoque una evolución más tórpida o grave de la enfermedad. No se ha determinado la presencia del virus en el líquido amniótico, no se ha determinado la transmisión vertical o vía transplacentaria de la madre al feto, así como tampoco los efectos del virus en el recién nacido ni a mediano o largo plazo en el bebé. Las medidas para evitar la infección y propagación del virus son las mismas en las embarazadas que en la población general. Debemos mantener el aislamiento social y quedarnos en casa, evitando la exposición innecesaria. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. En caso de ser necesario salir, usar guantes y tapabocas con mascarillas. Y evitar las aglomeraciones de personas manteniendo una distancia social de al menos un metro entre unos y otros. En caso de estornudar o toser, taparse la boca y la nariz con la parte interna del brazo o con una servilleta de papel que debemos desechar inmediatamente y en forma adecuada.